El señor Raúl nos comenta, buenos días, Juan Manuel Santos ya ha hecho actos dictatoriales violando la institucionalidad. Sí, claro, el fast track es uno de ellos, sin duda. Hoy, a un político que puede denunciarlo, la orden del presidente es de cambiarlo de un patio a otro, del presidente, viene de presidencia y está, y eso es un acto pues absolutamente dictatorial. O sea, es que hay tantos que es difícil enumerarlos, el más dictatorial de todos es desconocer el plebiscito, es decir, desconoció un fallo en contra, lo desconoció, lo desconoció, que eso es inaudito, eso es increíble y eso nunca había pasado en la historia del mundo, nunca había pasado.